Hola chicos y bienvenidos a la clase de español 4AP que se llama en inglés AP Spanish Language and Culture. Como ustedes probablemente saben, este curso ha cambiado para incorporar la cultura, ¿no? En el pasado el curso se llamaba AP Spanish Language y ahora se llama AP Spanish Language and Culture. En este video quiero hablar un poquito de qué significa eso, cuáles son los cambios importantes para nosotros en esta clase. El cambio más drástico, obviamente, es que ahora tenemos que hablar más de la cultura, algo que a mí me gusta muchísimo. Entonces, la cultura es un concepto bastante grande. Así que lo que ha hecho el College Board es que ha creado estos temas que ustedes pueden ver aquí. Y hay seis temas importantes que nosotros tenemos que discutir, tenemos que estudiar a lo largo del año. So, estos temas son, uno, and they don't go in any particular order. No hay orden, ¿no? Pero yo voy a empezar aquí con Global Challenges. En español serían los desafíos globales, ¿no? Luego tenemos las ciencias y la tecnología, Science and Technology. Número tres, en español, sería la vida contemporánea, Contemporary Life. Número cuatro, serían las identidades personales y públicas, ¿no? Personal and Public Identities. Y número cinco, Families and Communities, las familias y las comunidades. Y número seis, Beauty and Aesthetics, que sería la belleza y la estética. Así que, estos temas son los temas más importantes que nosotros vamos a ver, como ya dije, a lo largo del año. Y como ustedes pueden ver con esta ilustración que tiene el College Board, la idea es que todos estos conceptos conectan en alguna manera. Vinculan, ¿no? O sea, they link together. So, no vamos a estudiar, por ejemplo, las familias y las comunidades solo. Vamos a tratar de comparar las familias y las comunidades con la belleza y la estética. Y lo que vamos a hacer con todos estos temas es que vamos a leer, escuchar, hablar y mirar, en algunos casos, videos sobre temas, sub-temas de estos temas grandes. So, para empezar el curso, ¿no? Lo que quiero que ustedes hagan, la tarea, para la próxima clase va a ser escoger uno de estos seis temas. A mí no me importa cuál escoges, ¿no? Si quieres, por ejemplo, si a ti te interesan los desafíos globales, ¿no? Puedes escoger ese tema. Lo que vas a hacer con ese tema, uno, la primera cosa que vas a hacer es darme una definición, ¿no? Para ti, ¿qué sería, qué es la definición de desafíos globales? Quizás ejemplos, una descripción de los desafíos globales en tus propias palabras. I'm not looking for translation, so a definition is not just desafíos globales, it's a definition in Spanish. So, ¿cuáles son los desafíos globales para ti? Número dos, la segunda cosa que vas a hacer es pensar en un ejemplo. ¿Qué es un ejemplo de un desafío global en nuestro mundo, no? ¿Y por qué es un desafío? Esa es la segunda cosa que vas a hacer. Cuando estamos en clase, nosotros vamos a discutir las definiciones y también los ejemplos. O tienes que venir preparado para hablar de estas cosas. No es necesario escribir, si no quieres escribir, está bien. Si quieres escribir algo, eso está bien también, pero todos los alumnos van a presentar algo. So, recuerda, recuerda que puedes escoger cualquier tema. Si no te interesa esta idea, pero te interesa esta idea, pues perfecto, no puedes hacer algo sobre las familias y las comunidades. Y estas actividades para empezar pensando en estos temas, porque tenemos que tener definiciones comunes sobre todos estos temas que vamos a estudiar. También, como ustedes probablemente saben, en Edmodo hay mucha información, ya tenemos mucha información para nuestro curso. Y en la página de Edmodo nosotros tenemos la idea de lo que vamos a hacer en las primeras tres semanas. So, les recomiendo que miren estos documentos y también este documento aquí que habla del curso, que son cosas importantes. Muy importante comunicar vía Edmodo, porque es algo que vamos a usar todo el año. Ok, muchas gracias por su atención. Nos vemos en clase en la próxima clase y vamos a hablar más de estos sistemas. Hasta luego.